¿Qué es el adquirente de la transmisión? La ley dice que en las transmisiones a título negroso el contribuyente ha de ser el transmitente, a diferencia de las transmisiones a título negrativo, lo cual tiene su lógica, para después decir que es el adquirente... Perdón, a ver que me estoy liando.